La banca española tiene necesidades de capital por 59.300 millones de euros en un escenario adverso, según la evaluación realizada por Oliver Wyman, pero la cantidad desciende a 53.745 si se tienen en cuenta los procesos de fusión en marcha y los efectos fiscales, según los datos del Banco de España. Las mayores necesidades de financiación corresponden a Bankia, con un total de 24.743 millones, seguido de Cataluña Bank, con 10.825 millones y NCG Banco, con 7.176 millones de euros. Las otras cuatro entidades que necesitan capital son Banco de Valencia, Popular, BMN e Ibercaja LiberBank y Caja 3. Si uno ignora los efectos de estas fusiones, esto nos llevaría a una cifra de necesidades agregadas de capital de 59.300 millones de euros. Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Cuchabank, Sabadell, Bank Inter y Unicaja cuentan con excedentes de capital para afrontar necesidades futuras ante el deterioro de las perspectivas macroeconómicas, según los test de estrés de la consultora Oliver Wyman.